Ya vamos, ya, ahora si, ya vamos, a Chile mi alma, bueno, como usted quiera, vamos, 1, 1, 2, 3, 4, 1, va. La tierra es llana abajo, calando su fiel madera, dejando herida a cacajo, calando su fiel madera, dejando herida a cacajo. No hay que creerle a la tele, tan poco a los celulares, porque son falsos espejos que no reflejan verdades, porque son falsos espejos que no reflejan verdades. Se va llegando memoria, a ganas almas, miñito, mientras se andan a tocar, por el nido de los arbolitos. Se va llegando memoria, a ganas almas, miñito, mientras se andan a tocar, por el nido de los arbolitos. Si el progreso son los moles, entonces yo no los quiero. Si son los mismos señores, llenándose de dinero. Ni el brillo de los vagones, ni la ciudad de Azubancha, borrarán de la memoria, lo que un día fue la cancha. Se va llegando memoria, a ganas almas, miñito, mientras se andan a tocar, por el nido de los arbolitos. Se va llegando memoria, a ganas almas, miñito, mientras se andan a tocar, por el nido de los pajaritos. Se va llegando memoria, a ganas almas, miñito, mientras se andan a tocar, por el nido de los arbolitos. Para toda la compañía, a ganas almas, miñito, mientras se andan a tocar, por el nido de los arbolitos. Se va llegando memoria, a ganas almas, miñito, mientras se andan a tocar, por el nido de los arbolitos. Se va llegando memoria, a ganas almas, miñito, mientras se andan a tocar, por el nido de los arbolitos. Se va llegando memoria, a ganas almas, miñito, mientras se andan a tocar, por el nido de los arbolitos. Se va llegando memoria, a ganas almas, miñito, mientras se andan a tocar, por el nido de los arbolitos. Se va llegando memoria, a ganas almas, miñito, mientras se andan a tocar, por el nido de los arbolitos. Se va llegando memoria, a ganas almas, miñito, mientras se andan a tocar, por el nido de los arbolitos.